Hoy estamos acá en el municipio de Emiliano Zapata. Vamos a visitar a Ernestina, quien ya tiene lista unos ricos antojitos mexicanos. ¿Cómo estás, Ernestina? Buenos días, estamos bien aquí, queriendo atender a la gente que venga a comprar los antojitos mexicanos. Hoy tenemos aquí arrocitos, frijolitos y tenemos pechugas empanizadas. Tenemos tacos dorados preparados también. Estamos exactamente frente a la clínica número... 18 de aquí de Emiliano Zapata, del centro. Ok, entonces bueno, para todos los familiares así que se encuentren aquí enfrente, pues es muy fácil venir aquí. Si necesitan una torta incluso, tacos, cualquier cosa de comida aquí con Ernestina. ¿A partir de qué hora estás trabajando, Ernestina? A partir de las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche tenemos refrescos, tenemos quesadillas, gorditas, sopes. Y lo que gusten ustedes de antojos. También tortillas por docena o media docena también vendemos. ¿Y qué días te podemos encontrar aquí para estos servicios? Aquí me encuentro desde lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 8 de la noche. Muy bien, muchas gracias Ernestina. Y a todos los de aquí de Emiliano Zapata, en esta colonia centro, que gustan venir a probar estos deliciosos alimentos, pues bienvenidos. Aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos.